Música Bueno, se ponen siempre los esquineros primero, pongo yo. Acá le dicen yugo, así que ponemos eso primero, se ponen las banderas, sea uno, dos kilómetros, cuatro, no importa la distancia. Siempre lo vas llevando con banderas, vas avanzando, tenés un lugar para llegar. Y cuando están las banderas, ya empezamos a desarmar lo viejo, se limpia todo y después arranca con el nuevo a hacer pozos. Ahí ya se van haciendo pozos, cuando pusiste cuatro o cinco pozos, con esos cuatro o cinco postes das la línea, mirando hacia adelante a la bandera que tenés. Entonces, cuando ya pusiste cinco palos, no precisás mirar nunca más para adelante, mirás para atrás, los que vos ya pusiste, los cinco. Y ahí lo tenés que saber llevar. Y tenés que hacer dos kilómetros y tienes que ir derecho eso. Y después, bueno, una vez que está todo el poste puesto, ¿no es cierto?, ya nosotros agujereamos los palos, que acá por ahí no se hace, pero nosotros agujereamos todo, tenemos máquina nastera, nada de brazo, que antera brazo. Esta gente que hizo acá, lo ha hecho a brazo. Yo cuando empecé también lo hacía. Y después que está todo agujereado, bueno, nosotros tiramos los tres alambres que maniamos, porque hacemos todo maniado, no usamos grampa. Y se da la tensión, acá no se usa torniqueta, en Argentina se usa torniqueta, es más fácil. Acá queda atado fijo, viste, de cada 300 metros ya está fijo, pero el día que acá les corta un alambre es más difícil para arreglar. Como en la forma nosotros que tenemos las torniquetas dobles, aflojaste, pones un nudo y estirás. Nosotros los vamos colgando con la manía y se va trabando, ya otra persona por atrás viene dando la distancia de piquete a piquete y ya vienen los otros atrás, maniando uno arriba, uno abajo y al medio. Lo fundamental de los alambrados, la parte primordial, que mucha gente no le da bolilla, están en los yugos que le dicen acá, nosotros decimos esquinero, que es distinto a como lo hacemos en Argentina, pero la parte clave del alambre está en eso. Y por ahí hay que dedicarle más tiempo, por ahí un yugo, lo que se cobra a veces no, no es lo que se tendría que cobrar por el tiempo que lleva, pero no importa, así pierdes todo el día, lo tenés que hacer bien. El trabajo que hacemos nosotros, que no se deja nada empatillado, se cambia todo, se cambia poste, se cambia varilla, se sacan las manías viejas, como ven que las estoy aflojando todas, se corren los piquetes a su lugar, ahora se ponen manías nuevas, pero en promedio no hago más de 300 metros por día.